Bitácora espacial, soy especial Amigo, no sabes cuántas ganas tengo de jugar Geometry Dash Y esperemos que se abra, el Steam se está abriendo Yo lo tengo comprado, porque ya lo tengo Ojo, ojo, ojo ¿Qué estoy haciendo con mi vida, hermano? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Mucha pelo de mi, es que qué pelo de mi Se cae todo Se cae todo gente, pero no importa, ¿por qué? Porque vamos a jugar Geometry Dash Y tengo ganas de jugar los retos que me mandaron tanto Y no sé si poner la cámara de la mano Así como que jugando O grabarme la cara, no sé, me lo comentan en el siguiente Herrera Truco, porque bienvenido sean Señoras y señores, bienvenido sean a Herrera Truco ¿Por qué aplaudo, weón? Bienvenido sean a Herrera Truco La sección donde voy a estar jugando vuestros Niveles, y pues bueno, los tenía pendiente Ya que algunos lo crearon hace un millón de años Y yo no los pude jugar ¿Por qué? Porque no pude grabar Y porque tengo varios problemas personales Pero no importa, porque aquí estamos para divertirnos Y vamos a empezar con Vamos a empezar con Herrera Truco, chavales Ojo, cuidado, ojo, cuidado El maro Este es un pedazo de la silla la que uso De plástico de la silla Protector de la silla 2.0 Pero bueno, se está abriendo el Geometry Dash Todo bien, todo correcto Y yo que me desintegro Efecto de desintegración Abro el cofre Cierro el cofre Y de esa forma se sincroniza, chavales Pero bueno, estamos aquí en el fucking Geometry Dash Por fin, después de un millón de años Podemos jugar con el Geometry Dash con música Escuchen esa música Ok, gente Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar Geometry Dash, chavales Vamos a jugar fucking Geometry Dash Voy a acercar un poco más esto Para que se me vea más La cara de retrasado que tengo Ja, ja, ja Chiste de Rubius Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer, gente? Vamos a abrir primeramente los cofres Primera vez que voy a abrir los cofres Con cámara incluida Así que lo abrimos Arre Segundo, segundo Oh my god Me acordé que tengo que guardar los datos Del Geometry Dash Ay, Dios Me reventó una espinilla a la concha de tu Ok, muchachos Ustedes escucharon el Rempa Le hago mal chiste Bueno, lo que les estaba diciendo Ahora sí cargué los datos de mi cuenta Y bueno, como ven aquí Ahora sí ya no puedo abrir los cofres ¿Por qué? Porque ya los abrí de mi cuenta Y bla, bla, bla Muchas cosas Huevadaspendejadas.com Y antes quiero ver que Wow, dos Dos mensajes Y cuatro solicitudes de amigos Vamos a leerla David Gamer Hola, te acepto Gmede, me aceptas Te acepto Envien, envien Envien solicitudes Y yo les acepto Y por último Vamos a ver los mensajes que me han dicho Oye, ¿cuántos amigos tiene? Vamos a ver cuántos amigos tengo Y tengo 114 Y le respondemos, ¿no? 114 Listo Huey, te ayudaré a llegar los 100 amigos ¿Me agregas en Discord? Ok, ya lo agregaré en Discord Y listo Ahora sí vamos a jugar los Herrera Trucos Que lo tenemos por aquí Que por fin puedo jugar en PC Por Dios A ver, buscamos Herrera Truco Si quieres que juegue tu nivel Ponle Herrera Truco Ya sabes La típica Y el primero es el de Nems Que ya lo tengo un 92% Buen reto, ¿eh? Buen reto Que me has puesto Nems Está difícil XD Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Y vamos a echarle una practiquita Para ver qué tal ¿Me grabo la mano? ¿O me grabo la cara? Eso es lo que no sé Pero bueno Vamos a ver qué tal nos va El primer intento Ojo, cuidado Vamos a salirnos de Primer intento, ¿eh? Cuidado Listo, perfecto Mejor me grabo la mano O quieren que grabe mi cara Porque La mano, ¿no? Handcam, handcam Me gusta el handcam Y amo el handcam Y sería algo así, ¿no? Ay, Dios A ver, esta parte Esta parte tengo que practicar El wave A ver, vamos a practicarlo Por si se lo preguntan Juego con la flechita de arriba No me acostumbro al mouse ¿Por qué? Porque soy un cara de mouse O sea, cara de ratón Arreo Dios mío, está difícil Esta transición está un poco fea Pero bueno A ver, lo tengo hasta ahí Y de ahí, ¿qué seguía? Quiero ver qué más seguía Mira, ya lo estoy dominando poco a poco Poquito a poquito Se va formando el penecito Voy a grabar mi cara Porque si no Me pego un tiro en el mañana En los testículos Quiero ver qué hay aquí Vale, ahí había muerto Y solo un strike flying Creo que me lo puedo pasar Es fácil, es fácil, es fácil Solo que yo Cuando me pongo con la cámara Me pongo modo estúpido ¿Ves? ¿Lo ves? Weón, eso no, eso era, weón Y yo complicándome la vida Pero bueno, buen nivel Nems, buen nivel Y ahora el otro raratuco No A ver, diálogo Con otro nivel de diálogo A ver, vamos a ver lo que tal Qué divertido que es esto A ver, aquí era hitter click Fácilmente Y después, ¿qué era? Un strike flying A ver, lo vamos a practicar Y este es bonito Usamos el mismo ahí Con la bravo ¿Por quién era? Ni por diálogo ¿Qué me está pasando con el...? Ya, ¿sabes qué? Después lo juego Después lo juego Final de video me lo voy a pasar Porque si no Voy a estar aquí un millón de años Un saludo para Guijón Rojo Lo voy a pasar después Le voy a pasar el otro Porque de verdad me está costando A ver, vamos a ver El de Sony Wave Vamos a practicarlo, chicos Vamos a practicar El Sony Wave De... De Rara... El Rara Wave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me lo has puesto increíblemente difícil y me lo has puesto, ok, listo y por último vamos a jugar el de Dialogon, el más difícil de todos, el que me está costando más por el wey, pero ya practiqué con Sony wey versión para pobre y espero que esta vez me lo pueda pasar. Gracias por ver el video. Amigo, otra vez. Bien, lo pasé al menos. Gracias por ver el video. Bueno, ya no sé más qué hacer, ahora que no tengo ningún nivel creado ya no sé qué jugar. Bueno, por ejemplo, yo qué sé, podemos jugar, yo qué sé, esto. Gracias por ver el video. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video un poco corto, porque hay niveles, o sea, cortos, igual que mi verga. Pero hay niveles bonitos y hay niveles feos en toda esta vida, hay niveles, estoy cansado, quiero hacer deberes, chao, mejor me despido, ¿no? Eres un infanticida, yo soy un multiasesino, no acribillas nada, wey, yo soy un cuerno de chivo, aunque debo decir que sí, me dejaste sorprendido, además pensé que a mí me ibas a ver como enemigo.